Esta noche San Rafaelito Comag, el grupo celeste, el emigrante latino, y el emigrante, y baila papi, Luisito Ortega, y Janda, hola, vamos a bailar, el grupo celeste, huy, 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 huy no mas, huy no mas, vamos a bailar, Potito, 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 que llegó mi compadre, mamazo, Percio, San Nueva York, y todas las estrellas, estrellosas del éxito, el emigrante latino, esta noche en mi canal Rafa, Rafa, Rafita y Tollita, esta noche, bailan la entrada con los tacones, el emigrante latino, Rafita, su amor, Tollita, los bebidos, y jugo, jugo de potlantino, mi canal del barrio, el barrio de Jesús, y el mamazo Cacé, contigo, gracias, Vamos a bailar, con los niños, los malos y sucas de Matamonos, el turbiado del cones, Peña, Chabelote, el emigrante latino, los niños sanos, la cumbre, el emigrante latino, contigo, mi canal del famoso, muero, muero de ángeles, inseparables de Cholula, la cumbia que me regaló mi tío, el emigrante latino, vamos a bailar, al famosa o ayer los ojoac de la dieciséis, la banda de Cacalon debut, porque ya venimos, ya llegamos, todos los luisogos, chanchigua, con gran familia, a un chavelote, Savio Ramónica, Dalílano, va para el famoso Datevi, los femenéis los niños malos se son cuales mandamonos el famoso, scrapbread, para el peña, y or la gran familia mexicana contigo, la decida es nuestro세, el emigrante latino, eh, así, así, venga la cumbre, dicen, ¡Qué bien! ¡1, 2 y 3 Lazaro! lyan otra vez y toda mi gente desde San Agustín ¡Sí! ¡Tambale conmigo! ¡Échale el sabor Don Leo! ¡Vueno más! ¡Vueno más! ¡Vueno más! ¡Vuelve! ¡Va bien! ¡Vuelve! El cielo cayó tornado en la tierra, decía migrante latino Que están tocando la banda de la Salacupia Que se está reportando la raza longa Viene la pulga, Caris, Carla Chapita, el famoso Blavitas Che Tortuga La casa de los bollecos, el balancico, los genomos Mi canal Doritos, Chidoras, el cuachal Para el Bobo, mi canal, el polvo, la Salacico Al aire, lo que farón es contigo, migrante latino de corazón Es el migrante latino Oye, que sabor de rica cumbia Es el rumbo celeste desde San Cristóbal De Contra y a la vuelta de mi casa Mándale un emigrantazo para los del bocho rojo El cuero, la bella Laurita Es el bloqueo y el famoso, vamos a contigo Viene la pulga, cero, palestrante, digo sonido conquistador Y el famoso bochito El peor famoso, Carlitos, puche el estré Famoso despianado Ingeniero hueso desde el Salacico Y el migrante, guay, guay, guay El migrante latino Dale, lo que farón es el Chale La banda Cacarote, ve Esta noche naranja dulce en el monario Mándamos un saludo para todo el poderoso barrio hueco Los barritos, barrisas, goles El famoso El famoso donqui También viene el famoso nema en la famosa página de hoy Contigo migrante Venga, venga, venga la cuidad Dice Vamos a bailar y dice Escúchalo, báilalo, gózalo Y disúntalo Para ti Pontito, 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 pontito El migrante latino Venga, abrazo a los tambores Se les dan los locos Tracy, Wicho, Mario, Chino En canales, Chino Todos los que locos Juanito, los intrépidos Alcalá, cinco, contigo, mi grande Venga, la cuidad de ese Oye Los malditos infernales Mi canal famoso, Narino Y toda la banda desde Cacalotepec Porque de tres colores Mi bandera teño Todos aquí, donde quiera Toda la gran familia Malajita la bella Aracachiripa, pesta Lagartos, papás, huevo Y la gran familia mexicana Presente el día de hoy Contigo Sonido del padrecito Mi compadre Desde Trachalancito Contigo, mi grande Venga Esa no la va a empezar Para Pati de San Andrés En una 100% Contigo, mi grande latino Mi canal El famoso, Rubén Laquipi, bañanos Mil, tres, mil y mil ocho mil Sonido de bandas De la salón Cinco, Tandino Vengan al Sandy Pipitú El día de hoy Contigo, mi grande Y vale Chori El Chema Organización Power Rangers Desde San Agustin Sinto Calvario Los compadres del sabor Mi compadre rojo Esta noche Todos los compadres del sabor San Gregorio Sopa Contigo, mi grande El gran latino Venga la cumbia Tense Porque venimos por una sola razón A apoyar al macho En la noche Callejero Gran familia Malaquita Peñón Malos El Huevo El Chubis El famoso Sírquilo El Pavo Nosotros Coño En la buena Procha El Chester Puro Callejeros Hoy Venga El Timo Cachito Ya se va Se va la cumbia La cumbita Esa noche Un tema Pebecito Fresquecito Que le dedicamos Muy asociado Para la gente Linda